Cantar Aunque a veces me duela, aunque a veces no pueda siquiera cantar la era 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 saber que yo no canto para convencer ni para entretener Entretenerme y tenerme prefiero tenerme a perderme otra vez Donde el sol no me encuentre, donde el frío me queme no quiero volver Y si me viene a buscar la mañana, cuando las horas pregunten por mi Decirles que me cansé de esperarlas, que me fui con el año plano lejos de aquí Sentir que no hay motivos para no seguir Cantándole al paso que late descalzo muy cerca de aquí Que va cambiándome el no por el sí A la risa y al llanto A la vida le digo cantando que sí Y si me viene a buscar la mañana, cuando las horas pregunten por mi Decirles que me cansé de esperarlas, que me fui con el álbano lejos de aquí No voy 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 lejos de aquí